Soneto de la dulce queja de Federico García Lorca Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de tatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o acrilla para el gusano de mi sufrimiento. Sí, tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz, mi dolor mojado, sí, soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado. Y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño. Enajenado.